qué tal compañeros chuchu y edith muy buen día un gusto enorme saludarlos en esta ocasión desde el norte de nuestra ciudad específicamente en avenida sin camex justo atrasito de lo que es el hotel quinta real en donde vean ustedes nada más lo que se está construyendo en este punto el cual arrancó pues hace algunos días hace algunas semanas y pues bueno esto será un nuevo desarrollo vertical compañeros la ciudad sigue creciendo siguen llegando inversiones a la ciudad a saltillo y pues esta es una prueba de ello se trata de un desarrollo vertical como les comento que va a constar principalmente de tres torres una que van a ser oficinas y dos más que van a ser departamentos para vivir compañeros con departamentos para que la gente se pueda venir a vivir para que compren su depa acá al norte de la ciudad y pues bueno también tengan en donde pues ya un patrimonio compañeros además de ello pues va a contar con una plaza comercial es decir todas las comodidades aquí al alcance de las personas esto como lo repito pues acaba de iniciar construcción pero pues se planea se plantea que en unos cuantos meses pues pueda quedar terminado van muy rápido al menos ya se alcanzan a ver los cimientos de las torres una de ellas pues ya va avanzada ya está creciendo que es la que ustedes están viendo ahí en las imágenes y quedarían pendientes otras dos porque como les comento pues van a ser tres la de oficinas y dos de departamentos chuchu y edith algo que pues bueno viene a favorecer también lo que es la vivienda vertical aquí a la ciudad y también pues el desarrollo en esta capital coahuilense es el reporte que les tenemos desde las alturas nos despedimos y agradezco a gerson cardoso por sus imágenes